...pero que necesita también que la Asamblea adopte medidas de apoyo. Y eso que escuchaban de la consejera Kisi Chandinamani es lo que hoy ha hecho el Pleno de la Asamblea al aprobar una reducción del 50% de tipos del Ipsi, que afecta precisamente a las actividades comerciales más sensibles a la caída del turismo de compras procedentes de Marruecos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta hoy jueves 28 de diciembre. Como les acabamos de avanzar, el Pleno ha dado luz verde a una rebaja del Ipsi que tiene por objetivo ayudar al comercio a sobrellevar una situación alejada del ideal de cualquier empresario. Con los votos a favor de cuatro de los cinco grupos políticos, con representación en la Asamblea, ha salido adelante inicialmente una reducción del Ipsi de los artículos cuyas ventas más se han resentido por la situación de la frontera. El contexto lo ha dado la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital. El aplazamiento sin edíe de la apertura de la aduana comercial, la caída del turismo de compras procedentes de Marruecos, la bajada del número de autónomos, la falta de ejecución del Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico y como remate la derogación del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social. Con afinidades en cuanto al momento que vive Ceuta. La situación en la ciudad no es en absoluto nada halagüeña. Hablamos de que la situación económica local es preocupante. Y discrepancias en cuanto a cuándo llega la medida. Tarde, tarde. Lo que el Pleno ha aprobado es reducir a la mitad el Ipsi de bienes muebles corporales tales como prendas de vestir y complementos, material eléctrico y electrónico, incluida la telefonía móvil, productos de perfumería y cosmética y joyería y bisutería. Nuestro sector económico está vivo, está fuerte, pero que necesita también que la Asamblea adopte medidas de apoyo. En contra, el partido minoritario en la Asamblea. ¿Va a valer esta reducción para que los precios bajen y evidentemente seamos más competitivos? No, usted lo ha dicho. Vamos a reducir costes. Vamos a compensar. Compensar con los que nos compensan. Ceuta ya se ha mostrado discrepante también con el modelo de frontera que defiende el resto. Aislarnos tienen estas consecuencias. A favor, los demás. Estamos con el empresariado. Estamos con la creación de empleo. Y, por supuesto, apoyamos la mesa del diálogo social. Eso sí, con alguna advertencia. Bajada tipo de Ipsi, sí. Pero que no suponga una merva en los ingresos de la ciudad que pueda repercutir en la prestación de servicios a los eutíes. Y con alguna petición en la aplicación de la medida. A la aprobación inicial de hoy por el Pleno sigue un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. La ciudad grabará con el tipo mínimo aquellas operaciones encuadradas en proyectos de interés estratégico para Ceuta. Lo ha acordado así el Pleno de la Asamblea y lo ha hecho por unanimidad. La propuesta incluía la declaración como estratégico de un proyecto concreto, anhelado y sin parangón en cuanto a la inversión que requiere más de 200 millones. Se trata de la conexión por cable a la red eléctrica de la península. Por cierto, este mediodía se producía un nuevo apagón en el campo exterior. Más allá de la discusión sobre a quién atribuir el cada vez más cercano cable eléctrico submarino. Ha sido un gobierno socialista. El presidente del gobierno era el señor Rajoy. Los diputados de la Asamblea han coincidido en la importancia de fondo del asunto. Será un hito histórico para esta ciudad tener en marcha, tener en funcionamiento este cable eléctrico que permitirá mejorar las infraestructuras y sobre todo dar un mejor servicio a los ciudadanos. De una vez por todas dejemos de salir energética. Por eso, el paso dado hoy por el Pleno. Lo que se ha aprobado ha sido que las operaciones que se realicen en ejecución de un proyecto estratégico tributen al mínimo. Y a la par, puesto que corresponde al Pleno decir cuáles son esos proyectos, la Asamblea se ha pronunciado sin fisuras sobre el interés del cable con el que Ceuta dejará de ser una isla energética. Nuestro voto va a ser favorable. Vamos a apoyar este punto del orden del día. Vamos a votarle a favor. El tema ha suscitado interés sobre el devenir del proyecto. Si tiene la ciudad más información al respecto. La que hay. El proyecto estará listo en 2025 y la esplanada del Chorrillo, zona del aterraje, apenas quedará afectada concluida esa obra. La Asamblea de la Ciudad ha aprobado este jueves en el Pleno la propuesta de la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, relativa a la aprobación de la cuenta general de la ciudad de Ceuta correspondiente al ejercicio 2022. La líder de MDIC, Fátima Mez, ha criticado a la consejera por presentar las cuentas el 28 de diciembre, cuando el límite era el pasado 1 de octubre. Chandiramani ha explicado a Mez que las elecciones del pasado 28 de mayo lo han retrasado. Finalmente, la propuesta ha contado con los votos favorables del PP y el PSOE. Ceuta ya y MDIC se han abstenido y solo Vox ha votado en contra. Más asuntos. La Asamblea celebra el último pleno del año con la aprobación del Plan de Ordenación Urbana, el PEGOU, más de 30 años después de la entrada en vigor del anterior. La propuesta ha contado con el visto bueno del PP, PSOE, MDIC y Vox. El único grupo parlamentario que ha votado en contra ha sido Ceuta ya. La formación autonomista explica que su postura se debe a que el documento no incluye a parreadas como Benzú y El Príncipe. Aprobado definitivamente el texto y las revisiones de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, conocido como PEGOU, con los apoyos de PP, PSOE, Vox y MDIC. Un hito para Ceuta después de más de 30 años de la puesta en vigor del anterior. El texto recoge una serie de adaptaciones técnicas, tal y como explica el consejero de Fomento. En diferentes aspectos técnicos, así como incorporar alguna documentación adicional de informes sectoriales. También inventariar los suelos potencialmente contaminados. La nueva delimitación de la DEU, la delimitación de espacios y usos portuarios. También incorporarla al documento y una serie de planos y correcciones ya de carácter de índole técnico y material, sobre todo en las normas urbanísticas. Desde la oposición, el secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, se ha congratulado del nuevo PEGOU. Es hablar de una eterna demanda, que por fin va a haber la luz en una ciudad que clamaba por poder contar con un marco urbanístico que arrastraba la friolera de 31 años de antigüedad. A pesar de que Vox ha votado a favor, ha criticado que el plan nace obsoleto. El documento nace ya de forma caduca y también entendemos que lo mejor que se puede hacer es empezar a trabajar para adaptarlo a la nueva realidad de la ciudad, que como digo, no tiene nada que ver ya con la ciudad que vio el origen o el inicio de esa modificación. Ceuta ya ha sido el único grupo parlamentario en votar en contra y ha puntualizado a la Asamblea algunos puntos que no recoge el plan de ordenación urbana. Se deja fuera de ordenación urbana a Benzú y al Príncipe. Miren, ustedes no incluyen la regularización de la vivienda. Miren, este es un documento que nace envejecido y envejece a marchas forzadas. De hecho, los procesos son tan lentos que siguen envejeciendo. Finalmente, Ramírez ha subrayado que el plan de ordenación urbana es un ejemplo del proyecto de ciudad, un documento que ha tenido una amplia participación ciudadana, integrador y flexible. Asimismo, ha mandado varios agradecimientos. La sección juvenil de la formación localista, MDIC, señala que 2023 ha sido un año bastante haciago para la juventud en Ceuta. La falta de trabajo, los problemas para independizarse o los problemas derivados del sector educativo en la ciudad son los principales preocupaciones de la juventud Ceutí. Es por ello que desde este grupo apuestan por hacer realidad propuestas políticas enfocadas en revertir la situación. Una de ellas es mediante becas y ayudas en los estudios que faciliten el desarrollo de los mismos, como el cheque de 150 euros para quienes terminen la ESO, del que se beneficiarán muchos estudiantes cada año. Y es que la formación académica debe ser la llave en el progreso local, que haga su efecto de afluente y consiga crear nuevos puestos de trabajo, afirman así desde jóvenes de MDIC. Otros asuntos del día. SAM se celebra la vuelta de las enfermeras escolares a las aulas que esté más próxima a la aprobación de una partida de un millón y medio de euros en los presupuestos de la ciudad para 2024 para su contratación. Hay que sumar que la cifra de firmas recogidas ronda ya las 10.000. Para SATSE, el 2024 se plantea en Ceuta como un año ilusionante en lo que enfermería escolar se refiere, ya que su reincorporación a los colegios e institutos se prevé más próxima. Dos son los avales que hacen que esta reivindicación sea más factible después de dos cursos sin dar esta cobertura al alumnado. Por una parte, un respaldo ciudadano de más de 10.000 firmas y, por otro, la aprobación del presupuesto de la ciudad, que destina una partida de un millón y medio de euros a su contratación. Una vez cribadas todas las cartas firmadas por los ceutíes, Mir Fatamed cifra en 9.054 los apoyos recabados y estima que durante el mes de enero recogerán las que faltan hasta sumar más de 10.000. Una vez entregadas a SATSE, el sindicato se encargará de su escaneo y envío a las autoridades por vía telemática. Desde el sindicato consideran que, en tanto en cuanto se resuelva el problema estructural del personal de enfermería, se creará una partida presupuestaria para el 2024 con el fin de realizar las contrataciones necesarias mediante convenio entre el Ministerio de Educación y la ciudad, a través de la consejería competente, solventando así una cuestión tan reivindicada y que afecta directamente a la salud de los más pequeños. Más cosas. El nuevo programa informático de la INGESA continúa provocando el descontento de los facultativos, según el sindicato médico. Consideran que no es intuitivo y afirman que es un programa hecho para informáticos, lo que dificulta el trabajo a la hora de concentrar citas, revisar historiales o pedir analíticas. Según el sindicato médico, para los facultativos de atención primaria y especializada, quienes usan este programa más que facilitar su trabajo, lo dificulta y la ralentiza con el consecuente perjuicio para los pacientes. Por ello señalan que se tengan en cuenta las consideraciones de los profesionales que usan este programa para evitar poner en grave riesgo la seguridad y salud de las personas. El estudio de música y danza Alegro celebra su décimo aniversario con el espectáculo Alegro en Navidad. Será hoy por la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín a las ocho y media de la tarde. Girará en torno a los villancicos flamencos con una introducción de Navidad y el mundo de la fantasía. En el mismo participarán alumnos de la escuela desde los ocho años hasta adultos. El coro ganador Jóvenes Flamencos también participará en este espectáculo. Las entradas tienen un precio de entre dos y cinco euros. Todo lo recaudado se destinará a la asociación ADEN. Como cada noche vieja, las uvas serán las protagonistas para dar la bienvenida al nuevo año. Esta tradición española se mantiene, como saben, desde principios del siglo XX y dota esta fruta del poder de dar suerte para los doce meses del año. Según comulga la tradición, cada uva que se consume por campanada en fin de año representa un deseo para cada uno de los doce meses. Los ceutíes comienzan a comprar esta fruta de cara a las campanadas que darán la bienvenida al 2024. Las chiquititas, la única uva que hay ahora. Estas son como te lleves uvas gordas que de así en fin de año. Pero que normalmente ya vienen estas, vienen ya preparadas para el fin del año. Chiquititas, con pipa, hay gente que las pide sin pipa. La uva que llega a nuestra ciudad proviene en su mayor parte de alicante. La escasa lluvia de los últimos meses ha provocado algunas consecuencias en la producción. Alicante, todas las uvas que hay ahora mismo son de alicante. Este año sí, con alfarte de agua se ha notado la calidad. Ha venido uva muy buena, pero se ha notado la diferencia entre años anteriores. En cuanto al precio, ha bajado respecto a las últimas semanas. Hace un par de semanas, incluso pegó un subidón, hace un par de semanas llegó hasta 6 euros la uva blanca. Ha bajado un poco y con que se mantenga a 4 euros, pues mira, bien. No está barata, pero que no suba. Y para acompañar las uvas y celebrar el año nuevo, tampoco faltará alguna bebida refrescante y espumosa. Por supuesto, en esta fecha sabe que todos los regamos con un buen vino, un cava, cada uno a gusto de cada cual. Y después, al final de eso, pues la típica copita. Una tradición rodeada de todo tipo de rituales y supersticiones. Radio Televisión Ceuta ha salido a la calle para conocer cuáles son los más practicados entre los Ceutis. Se acerca el momento de despedir el año y dar la bienvenida por todo lo alto al 2024. Y en esa transición, todo el protagonismo recae sobre las 12 uvas de la suerte. Una de las tradiciones más seguidas en la noche de fin de año. Y que viene acompañada de todo tipo de rituales y supersticiones. La primera a terminar la última uva junto a la última campanada. 12 uvas, lo más rápido posible, la típica competición con la familia. Aunque siempre hay quien prefiere sustituir las uvas por otro tipo de producto o incluso quien se adelanta a las propias campanadas. A mí no me gustan las uvas de Navidad, no me gustan. Me gustan las uvas pasas. Como no hay, no me las como. Y yo cuando dan las 12 ya las tengo comidas. Me las voy comiendo una a una, que no se den cuenta. A partir de ahí, cada familia tiene sus propias costumbres. Algunas se remontan a la antigua Roma. Parte de mi familia, mi madre en concreto, le da por un cuenco de lentejas. Que por lo visto alguna que otra familia también lo hace. Es las 12 uvas más el cuenco de lentejas justo después. Y otras son de lo más curiosas. La única superstición que yo tengo es que cuando me como las uvas, tiene que ser con unas gafas de sol puestas. Eso todos los años. Porque es una superstición que yo tengo. Que no se me oculte nada la vista. Que cuando vaya a entrar el año, que yo haga así, ¡pum! Y diga ya, está todo perfecto. Habiendo dado ya buena cuenta de las uvas y sin atragantarnos, llega el momento del brindis. Que para los más supersticiosos, conjuga champán y oro. Que me gusta meter una cosa de oro en la copita de champán. La quito y me la bebo después de las uvas. Para el brindis, ¿no? Para el brindis. Dice que el oro en la copita de champán para que nos dé dinerito. Sin olvidarnos nunca de la ropa interior roja o en su defecto, alguna prenda de este color. Que en muchos casos incluso cobra más protagonismo que las propias uvas. Fin de año algo rojo, ¿no? Un desto rojo, pero nada, las uvas. Todo ello sin olvidar lo realmente importante de esta celebración. Comerlas en familia, brindar después y desear lo mejor. Pues ya lo han escuchado. Master Chef Celebrity, el conocido programa de televisión española, regresará a la ciudad autónoma en 2024. El Talent Show invitará a 100 ceutíes a degustar los platos que preparen las celebrities. Para ello tendrán que inscribirse en la web del programa. Si es que ya lo dice el dicho, barriguita llena, corazón contento. Por ello Master Chef Celebrity vuelve a Ceuta en 2024. El Talent Show se ha quedado con ganas de volver a disfrutar de los Islas Caballas y por lo tanto regresará a Ceuta por todo lo alto. De tal modo señalan desde la cadena que barajar nuevas ubicaciones, entre ellas las murallas reales. Además y como novedad, en su segunda visita a nuestra ciudad invitarán a degustar los platos que preparen las celebrities a 100 ceutíes. Para participar tendrán que inscribirse en la web oficial del programa y rellenar el formulario que han habilitado. Master Chef viajó por primera vez a Ceuta en mayo, donde rodó el programa en el Parque Marítimo del Mediterráneo, un lugar emblemático. Los aspirantes cocinaron a las órdenes de Jordi Cruz y de Pepe Rodríguez. El menú estuvo firmado por el chef y ceutí del restaurante Bugao, Hugo Roviz. Vamos ya con la información deportiva. El equipo del puerto de División de Honor Juvenil espera seguir la misma senda positiva de cara al próximo año. El club deportivo puerto de la División de Honor Juvenil de Fútbol Sala logró el objetivo de la permanencia a la temporada 22-23. Con apuros, pese a contar con un equipo competitivo, los portuarios obtuvieron la salvación sin necesidad de llegar a la última jornada. En la temporada anterior fue más complicado. Otro cambio de entrenador, otras cosas, fichajes nuevos. Y teníamos que adaptarnos al equipo y todo. Y ya este año ya estamos todos bien. Y vamos, vamos primero a la tabla y estamos ya pensando en el siguiente partido. En la presente campaña y también con Rafa García en el banquillo, el conjunto ceutí arrancó dubitativo, pero pronto cogió ritmo para situarse entre los mejores. Gracias a la consecución de destacadas rachas de resultados positivos. La temporada 22-23 fuimos de menos a más. Ya en la, como tú dices, en 2023 fuimos ganando todos los partidos, casi todos los partidos. No sé si perdimos dos o tres en toda la segunda vuelta, que fue el derbi y contra el que ha quedado líder. Y bueno, ya de aquí empezamos la otra temporada, conseguimos lo que es mantenernos, que era el objetivo. Y ya este año no nos conformamos con mantenernos, nos conformamos ya con ir más para arriba. Se situó al acecho del Deportivo Ceutí, encaramado ya a la primera plaza para aprovechar el fallo de los deportivistas y hacerse con el liderato. El año concluyó con una apasionante derbi entre el puerto y el Deportivo Ceutí. El otro equipo de división de honor juvenil, el Deportivo Ceutí, también espera seguir su senda de buenos resultados en este 2024. El conjunto deportivista ha sufrido igualmente una metamorfosis importante. Aunque obtuvo la permanencia antes que el puerto la pasada temporada, también tuvo como objetivo de inicio salvar la categoría. Reto que en la presente parece quedarse corto ya que lideró antes que el puerto el grupo. En la temporada pasada, de los cuatro años que llevo yo en división de honor, quitando lo que llevamos de esta, ha sido el año que sobre todo más tranquilo hemos estado. Porque sí que es verdad que durante toda la liga hemos estado bastante en mitad de tabla, cumpliendo el objetivo, que siempre ha sido no defender y poder dar la oportunidad de tanto a los cadetes como a nosotros con los equipos de arriba. También con una política continuista en el banquillo, el filial del Ceutí en categoría juvenil ha ofrecido buen fútbol, encadenando varias victorias que le han aupado al liderato. Condición que solo pudo mantener inicialmente una jornada tras caer en casa con el Torremolinos. Y este año hemos empezado muy bien, nadie se lo esperaba, pero el objetivo sigue siendo el mismo, mantenernos fuera del defenso y seguir dando la oportunidad a cadetes como ya han debutado unos cuantos. El otro día debutó Miguel, que es un porterillo. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para las próximas horas. Hoy jueves tendremos, como están viendo en la gráfica, cielos nublados con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 14 de mínima. Viento de levante. Respecto al viernes se alternarán intervalos nubosos y soleados con temperaturas que registrarán entre los 19 grados de máxima y los 12 de mínima. Probabilidad de lluvias débiles. Viento moderado de componente variable. Y es todo por el momento. Disfruten de lo que queda de la tarde y volvemos a las 8 y media para actualizarles la información del día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!